Saber y ser, revista virtual de Jesús Ordóñez, y en esta oportunidad en reflexiones de la vida hablamos sobre la frase, no se le puede dar marcha atrás al reloj, pero si se le puede dar cuerda nuevamente. La frase, no se le puede dar marcha atrás al reloj, pero si se le puede dar cuerda nuevamente engloba la esencia de la relación humana con el tiempo. En la vida, el tiempo avanza de manera inexorable, marcando el paso de los días y las experiencias. Sin embargo, esta expresión sugiere que aunque no podamos revertir las consecuencias de nuestras decisiones pasadas, siempre tenemos la capacidad de recargar nuestra energía y enfrentar el futuro con renovado vigor. En este video, exploraremos la dualidad del tiempo en la vida humana, considerando cómo esta frase se aplica a diversos aspectos de nuestras vidas. El reloj se convierte en un símbolo de la constante marcha del tiempo y la imposibilidad de revertirlo. Nuestras elecciones pasadas generan resultados inevitables, pero éstas también nos proporcionan lecciones valiosas para el futuro. Así como se le puede dar cuerda nuevamente al reloj, la vida también ofrece oportunidades para recuperarnos y reiniciar. A pesar de las adversidades, tenemos la capacidad de reinventarnos y enfrentar nuevos desafíos con una mentalidad renovada. Las experiencias pasadas enriquecen nuestra comprensión del mundo y nos permiten tomar decisiones más informadas en el futuro. Aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aceptar nuestras imperfecciones y trabajar en la mejora personal. Así como damos cuerda nuevamente al reloj, soltar el pasado nos libera de cargas emocionales y nos brinda la libertad para avanzar. Tanto perdonarnos a nosotros mismos como perdonar a otros nos permite sanar y crear nuevas oportunidades. Al igual que damos cuerda al reloj para que siga funcionando, ejercitar la creatividad renueva nuestra perspectiva y enfoque. La frase también puede interpretarse en un sentido más personal, recordándonos que debemos cuidar de nuestra salud y bienestar para afrontar los desafíos futuros. La imposibilidad de revertir el tiempo puede provocar nostalgia, pero debemos aprender a vivir plenamente en el presente. La vida no es lineal, sino una espiral de aprendizaje constante, donde cada vuelta nos permite mejorar y evolucionar. Ante el inexorable paso del tiempo, la búsqueda de un propósito y significado enriquece nuestras vidas y da sentido a nuestras acciones. A pesar de sus limitaciones, el tiempo puede ser nuestro aliado al proporcionarnos el espacio necesario para sanar y reflexionar. Así como damos cuerda al reloj, debemos brindarnos a nosotros mismos el cuidado necesario para mantenernos en funcionamiento. Dado que no se puede revertir el tiempo, la planificación adecuada nos ayuda a tomar decisiones más informadas y afrontar el futuro con confianza. La expresión artística y la creación pueden transformar la nostalgia en una fuente de inspiración y crecimiento. A pesar de las rutinas diarias, podemos encontrar nuevas formas de apreciar la vida, como dar cuerda a un reloj que nos revela su belleza interior. Aunque no podamos retroceder, las experiencias pasadas moldean nuestro presente y nos guían hacia el futuro. La frase nos recuerda que siempre hay esperanza y oportunidades para reiniciar, recargar nuestras energías y enfrentar el mañana con valentía. Conclusión. En última instancia, la frase, no se le puede dar marcha atrás al reloj, pero sí se le puede dar cuerda nuevamente, nos invita a contemplar la dualidad del tiempo en nuestras vidas. Si bien no podemos cambiar el pasado, tenemos la capacidad de enfrentar el futuro con un corazón renovado y una mente abierta. Esta metáfora nos alienta a abrazar el flujo de la vida, aprender de nuestras experiencias y encontrar la fuerza para avanzar, siempre conscientes de que el tiempo, al igual que el reloj, nos ofrece la oportunidad de recargar y seguir adelante. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.